Con el objetivo de reconocer la existencia de enfermedades que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, afectan a solo 5 de cada 10.000 personas, las instancias de salud contemplan el último día de febrero para la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. De acuerdo a especialistas genetistas de la Secretaría de Salud de Hidalgo, actualmente en México más de 8 millones de personas padecen alguna de las 20 enfermedades raras reconocidas en el país, en el mundo pueden superar las 7.000, entre las que se encuentran síndrome de Turner, enfermedad de pompe, hemofilia, espalda bífida, fibrosis quística, histiocitosis, hipotiroidismo congénito, fenilcetunuria, galactosemia, enfermedad de gaucher tipo 1, 2 y 3, enfermedad de Fabry, hiperplasia suprarrenal congénita, homocistunuria, entre otras. La mayoría de las enfermedades de este tipo tienen un origen genético, pues más del 80% se relaciona con alteraciones de genes, infecciones bacterianas o virales, alergias por radiación o producto del ambiente. Por lo anterior, este tipo de enfermedades, al ser poco conocidas, pueden volverse crónicas, causar discapacidad o muerte prematura. Al referirse a este tipo de enfermedades, pueden utilizarse otros términos como enfermedades huérfanas, raras u olvidadas, esto debido a que su baja prevalencia y que sin embargo producen graves efectos en la salud en la actividad económica, social y emocional. Por ello, desde la Secretaría de Salud de Hidalgo, como medio de control, desarrolla acciones para la detención oportuna y tratamiento de diversas enfermedades, lo que da la oportunidad de brindar un diagnóstico atinado, identificarlas, clasificarlas, tratarlas, darle seguimiento e investigarlas. La Secretaría de Salud de Hidalgo